Hola amigos, empezando este 2021 queremos desearles un feliz año para el 2021 y los años venideros queremos agradecer a todos nuestros seguidores que siempre están permanentemente viendo nuestros videos igualmente a aquellas personas que están suscritas queremos agradecer a los amigos de Chile, Centroamérica, especialmente a los mexicanos y también de Centroamérica hemos observado que están viendo nuestros videos que estamos compartiendo, esta vez para empezar el año vamos a preparar una malaya frita o malaya dorada con papas doradas y su choclo, su delicioso choclo, producto peruano para esto amigos ya tenemos la carne, cuando usted va al mercado pide malaya acá tenemos una carne bien rica que la vamos a sancochar antes de dorarla el agua puede estar hervido o también frío, no es como el pescado que cuando le pones a la agua fría se malora la carne o el caldo, ponemos la carne y para acompañar y que le dé un buen sabor recomiendo yo siempre ponerle sus hierbas aromáticas, ponemos el apio, dos o tres dientes de ajo un poquito, un poquito de quión, una cebollita, estas hierbitas ya vamos a poner más o menos unos 10 o 15 minutos antes de sacar porque cuando hierve mucho se pasa del sabor y puede cambiarle de gusto y no nos olvidemos nuestras pimientas enteras es lo que le va a dar gusto así de fácil simple y sencillo, amigos esperamos que esta carne se sancoche para posteriormente hacer el proceso de fritura y la condimentación, es básico básico ponerle estas hierbas según mi recomendación para que la carne salga deliciosa y también la fritura esté muy 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 agradable, no nos olvidemos de poner un poco de sal, de todas maneras la sal la sal para que ya le de gusto desde el sancochado de la carne y de acuerdo a esto ya regulamos en los condimentos que vamos a poner antes de la fritura bueno amigos, esto esperamos que hiervan de aproximado de media hora o 40 minutos o de acuerdo a lo que es sancoche la carne eso también es de acuerdo a la carne de repente es ya una vez un poco adulta la carne es un poco más dura y si es muy dura hay que apoyarnos de repente en una olla a presión y también depende del fuego que tenga la cocina si la llame más fuerte, hierve menos tiempo, amigos entonces ya retornamos para ver con el siguiente paso de nuestro de nuestra malaya dorada una hora después, amigos ya estamos retornando nuevamente para mostrar, ya tenemos la carne sancochada, ya está cortada ahora vamos a preparar un aderezo, un pequeño aderezo, acá ya tenemos un poco de caldillo esto es el caldo de la carne, si te gusta puede poner de repente una gaseosita o una cervecita pero otra vez vamos a usar, usamos un poco de ajo todo lo que hemos puesto al caldo ha sido todo natural, puras hierbas entonces acá vamos a empezar a usar recién el ajo, un poco de ají panca una cucharita de ají panca ají amarillo normalmente le echamos un poco de comino un poco de pimienta un poquito de pimienta sazonador sazonador ya sabes, es al gusto sazonador al gusto si te gusta de hechas es opcional un poco de sal porque la carne ya tiene sal, no olvidar que ya tiene sal sino se torna muy salado y para variar un poco ese gustito le vamos a echar un poco de orégano un poquito de orégano para que le dé un poco ahí está esto va a dar muy, muy delicioso estamos observando que el aceite ya va calentando para la fritura una vez que condimentamos la carne vamos a dejar un rato que repose y un poquito de vinagre para que le dé un gustito preciso si no tiene vinagre puede usar un poco de sal listo, ya tenemos este aderezo y acá procedemos a bañar la carne esta forma esta puede echar un poquito mas de condimentos menos de condimentos la cantidad de condimentos ya es de acuerdo a lo que cada uno decide y así lo dejamos macerar un rato una aproximada de unos 20 minutos, media hora para que se integre todos los sabores y los condimentos que hemos puesto y amigos ya tenemos después de media hora vamos a poner a freír ya el aceite está caliente y vamos a aprovechar para dorar las papitas vamos a dorar las papitas para acompañar en la presentación y está delicioso muy muy delicioso amigos ya tenemos nuestra malaya frita o dorada con sus papitas doradas y su choclo choclo muy delicioso grande como tiene que ser y tenemos para acompañar la ensaladita en base de tomate cebolla y perejil limoncito y sal para acompañar la ensaladita acá tenemos nuestra malaya dorada provecho amigos a servirse feliz inicio de año 2021 y 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